La respiración celular es la encargada de hacer de que la célula nos brinde energía a todo nuestro cuerpo. Esa es la función principal de la respiración celular. ¿Dónde nos envía la energía? La energía nos envía por medio de una partícula en especial que se llama ATP, que durante este video la vamos a explicar. ¿Qué costa? ¿Qué hace? ¿Para qué se hace? ¿Y dónde termina ella? O si es que tiene un ciclo para seguir viviendo. También vamos a encontrar en este video las tres fases principales de la respiración celular, como es la glucólisis, el ciclo de preps y la fosforilación oxidativa. Sabemos que la célula se encuentra en la parte más pequeña de nuestro cuerpo. Sabemos que es la unidad estructural y emocional para nuestro desarrollo. Sabemos que la célula tiene partes muy pequeñas, como son sus organelos. Nos parece encontrar la parte de Golgi, el ribosoma, el isosoma, el núcleo y la mitocondria, en fin. Vamos a concentrar en el principal organelo, que es la mitocondria, la cual es el organelo encargado de la respiración celular en sí, la gran mayoría, ¿no? Porque una parte, pues se presenta en el sitio solo. También en este video vamos a ver explicaciones, ¿qué es este organelo? ¿Para qué es este organelo? ¿Por qué existe y de dónde viene? Bueno, la energía consiste básicamente en la obtención de alimentos o como las plantas de la luz solar. Esa se llama la obtención de energía directa. La indirecta la podemos hacer cuando comemos alimentos. Puede ser cuando consumimos proteínas, carbohidratos o grasas. Los tres dan energía, pero el que mayor redundancia son los carbohidratos. Esos carbohidratos se unen a los azúcares o a glucosa. Y por medio de unas enzimas que rompen los enlaces, producimos la energía. Las mitocondrias son los organeles encargados de la producción de energía de la célula. Hacen que la célula le dé energía a todo el cuerpo. Más que todo, pues a algunas partes que es donde el cuerpo humano más lo necesita. Por ejemplo, como los músculos, que es cuando, que los necesitamos diariamente para la actividad física, para movernos, para esas cosas. Adenocintricofato, el adenocintricofato, o la llamada molécula de energía, se compone por un hidrógeno en la parte superior, que es la danina. Más abajo, que es el azúcar o la ribosa, que se piensa que es la que le brinda la energía a la adenocintricofato. Pero no, son sus tres fosfatos que se metan al lado a la ribosa, los que le brindan la energía a esta molécula. Está compuesta por una base nitrogenada, o la llamada de energía, por un azúcar que es la ribosa, que es la que pensamos, o se piensa que es la que le brinda la energía a la molécula, pero no. Son sus tres fosfatos los que le brinda la energía a la ATP. ¿Por qué? Porque tienen cuatro cargas negativas. A no romperse estas cargas negativas, es lo que le brinda la energía a la molécula, porque no se rompen esos enlaces. Cuando el adenocintricofato, le va a brindar energía a una molécula, le brinda un fosfato. Digamos que es esto, son esos tres fosfatos. Cada uno usa un fosfato. Entonces, al darle un fosfato a la molécula, la molécula queda fosfororlizada. Y el adenosintricofato, ya va a ser adenosintricofato y va a ser adenosintricofato. Bueno muchachos, entonces ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el ligado, ¿cierto? Entonces, ¿qué le digamos? ¿Qué pasa? Hay unas cadenas, y estas cadenas se rompen. Estas cadenas son de glucosa, que están carbonadas. Bueno, de acá pasa la glucosa, y de esta glucosa va a pasar a la membrana celular, y en la membrana celular va a pasar al citosol. En el citosol van a pasar algunas reacciones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? La glucosa pasa al citosol y al citosol, se hiera una molécula de ATP, en el citosol fosfato. Cuando se hiera esta molécula, va a pasar una reacción, entonces se va a formar la glucosa fosfato. Cuando se forme la glucosa fosfato, vuelve a ocurrir otra reacción enzimática. ¿Qué pasa en esta reacción enzimática? Va a pasar a ser un fructosa fosfato. Se hiera otra molécula de los citosol fosfato, o sea de ATP, y de aquí termina a la otra fase, que es la fructosa difosfato. El citosol fosfato, con seis carbonos, es dividida en dos moléculas separadas de tres carbonos. DHAP y PGAL. En la reacción 5, el DHAP es convertido en una segunda molécula PGAL. Las dos moléculas compañeras de PGAL seguirán juntas su camino. Y ya está la primera mitad de la glucosa. Veremos a un PGAL sintetizar el ATP, y energetizar una molécula de nicotinamida, adenina, dinucleótida, o NAD. El NAD es uno de los grupos intermedios de carga de energía que se usan para generar ATP. Su estructura compleja se dedica a transferir energía. Dentro de este anillo de carbono, la carga positiva representa un área de deficiencia de electrones, y atrae NAD para que proporcione un par de electrones energéticos, junto con un íon de hidrógeno. De esta forma, la molécula energética de NAD es llamada NADH. Para simplificar las cosas, representaremos el NAD con deficiencia de electrones, como NAD+. Y el NAD que consiguió un electrón como NADH. Volvamos ahora a la glucólisis. En la reacción 6, un NAD+, fija una molécula de PGAL. Y con ayuda de una enzima, el NAD+, escoge dos electrones de un íon de hidrógeno. El producto es un NADH rico en energía. Durante este intercambio, el PGAL sujeta un fosfato libre para formar un difosfato glicérico, o DPGA. Hagamos una pausa para observar el perfil de energía. Durante las primeras cinco reacciones, la energía era conducida por un camino. Ahora, en la reacción 6, una parte de la energía del PGAL es transformada fuera del camino, en un NADH. Cargado con dos electrones, digamos ambiciosos, el NADH es un excelente transporte de energía. Revisemos la química. El PGAL, tras liberar electrones, está oxidado. Y el NAD+, tras ganar dos electrones, está reducido. Así que las reacciones de oxidación liberan energía, mientras que las reacciones de reducción acumulan energía. Reacción 7. Una molécula de DPGA se encuentra con un ADP. Un fosfato es transferido para formar ATP, dejando atrás ácido fosfato glicérico o PGA. De aquí en adelante, la glucólisis se dedica a conseguir sólo una molécula más de ATP del PGA simple. Así sólo, el ATP carece de la energía necesaria para capturar el fosfato. Por ello, ocurre una repentina modificación de la molécula. Y en la reacción 9, se pierde una molécula de agua, dejando fosfoenol piruvato, o PEP. El enlace que sujeta al fosfato ha sido suficientemente debilitado. Por ello, en la reacción final, el ADP libera el fosfato y hace que el ATP sea reconectado. Queda así el compuesto con tres carbonos, piruvato. El chip de crepes está en las de diez bases. La primera, acertífero en su mar con dos carbonos. Esto se enlace con el o sea, le hace tanto de cuatro carbonos para formar ácido oxílico de seis carbonos. El ácido oxílico pierde agua para tomar el aconitato. El aconitato recoge y trata el agua para formar así mismo el oxido y el oxido isocitrato. El isocitrato se encuentra con NADH para formar NADH que es un portador de energía y el oxo de sucilato. El oxo de sucilato pierde el dióxido de carbono para formar cetocliparato de cinco carbonos. El cetocliparato de cinco carbonos se une con la coenzima A liberando a su mismo dos electrones un hidrógeno y el oxido de carbono para formar el sucil coenzima A con un NADH que es un portador de energía. El sucil coenzima A reacciona con ADP y un oxo liberando otro de cima A y un ATP para formar el sucilato. El sucilato se encuentra con una molécula de FAD para formar FADH2 y un fumarato que es otro portador de la izquierda. El fumarato reacciona con el agua para formar a sí mismo el malato. Ya en el último paso el malato se encuentra con NAD+, para formar NADH+, y el lente es el último portador de energía y así regenerando el oxalacetato de cuatro carbonos que termina. Esta es la fase 3 del ciclo de desinación celular la formación oxidativa. Todo ocurre en la mitocondria específicamente en el cristal de la membrana interna. En el ciclo 3 se conoce que hay un NADH y FADH2. Cada uno tiene dos electrones. Vamos a explicar el ciclo que hace NADH dentro de la matriz mitocondrial y el espacio intermembranado. Bueno, el NADH tiene dos electrones. Estos dos electrones suben a un complejo donde estos dos electrones absorben dos hidrógenos que los hace subir hacia el espacio intermembranado. Después de esto los dos electrones pasan a otro complejo que directamente también pasan a la coenzima Q. Esta coenzima Q también atrae dos hidrógenos. Cuando los hidrógenos y la coenzima Q se unen ellos directamente pasan hacia el espacio intermembranado. Después entonces acá quedan los dos hidrógenos. y los dos electrones se quedan acá en este otro complejo y también llegan dos hidrógenos y son atraídos por el complejo y ellos pasan directamente. Ya tenemos seis hidrógenos en el espacio intermembranado. Luego de esto los dos electrones se liberan y llega y llega una molécula de oxígeno atrae los dos electrones y esta atrae dos hidrógenos para formar una molécula de agua. El ciclo de la coenzima Q se comienza acá en la coenzima Q. La coenzima Q atrae los dos electrones del FADH2 y este también atrae dos hidrógenos que pasan directamente hacia el espacio intermembrana dos hidrógenos. De acá los dos electrones pasan al otro complejo que también atrae los otros dos hidrógenos también pasan al espacio intermembranado. Entonces el FADH2 solamente suben cuatro hidrógenos al espacio intermembranado. De acá entonces llega una molécula de oxígeno también absorbe los dos electrones que había y llegan otros dos hidrógenos también para formar una molécula de agua. Hay más hidrógenos en el espacio intermembranado que la matriz mitofondrial lo que produce que haya gradientes de energía entre los dos y que acá en este complejo en esta parte se encuentre energía potencial. Ahora van a pasar dos pares de hidrógenos por este complejo que lo que hacen es estimular esta parte donde se encuentra la energía potencial que esto absorbe una molécula de ADP se une con el complejo y absorbe también un fosfato que llega para producir el ATP que se libera a cumplir su función. Entonces después de todo esto para saber cuántos ATPs produce el NADH como subió tres pares de hidrógenos entonces va a producir tres ATP porque cada ATP está formado por dos hidrógenos y el FADH2 como subió dos pares de hidrógenos entonces va a formar dos para un total de cinco ATPs que es lo que produce la fase 3 y la con poliglación oxidativa cinco ATPs como vimos en nuestro video ya hemos pasado por todas las partes de la respiración celular hasta explicamos de cada partecita importante de la respiración celular para poder entender de qué se trata y cómo se emplea y a dónde va toda esa energía que nosotros hacemos ¿por qué la célula? está en diferentes partes y así en las partes donde se encuentran así mismo tiene mitocondrias para su energía para su necesidad de energía por otra parte no me queda más que agradecerle a la gente que ve este video para seguir pasando este saber de generación a generación para que no se pierda para saber de qué dentro de nosotros hay células hay organismos que están actuando que saben que para qué actúan si no actúan entonces nosotros no podemos seguir adelante no podemos hacer nuestras cosas normales que hacemos hoy en día y en un futuro no podamos ni pensar en eso porque todo todo absolutamente todo las acciones motrices no motrices pensantes no pensantes están directamente relacionadas con la célula sabemos que es diferente el tipo de células como son la neurona las partes donde se encuentran las células normales que se están en nuestra sangre que son los glóbulos rojos las plaquetas los glóbulos blancos los eritrocitos sabemos que son células muy importantes en nuestra vida con diario sabemos que componen nuestros órganos sabemos que el ATP viene de un compuesto carbónico orgánico que se llama glucosa sabemos que se divide que se parte que son los glóbulos pasan por miles de secuencias para poder darnos nuestra energía que vuelve a pasar y repasar por eso es que la primera la célula nos está dando enseñanzas de reciclar energía ella no desaprovecha ninguna cuestión de energía sabemos que como son dos en un solo en el caso del piruvato es un solo compuesto de tres carbonos que hace todo este proceso y sabemos que de la glucosa salen dos piruvatos entonces se imaginan ustedes cuánta energía nos brinda una sola célula a nosotros muchas gracias por darnos esta oportunidad de enseñarles de grabar este video para ustedes no siendo más me despido gracias 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 ¡Suscríbete!